Para que tiren el pingue Vamos a jugar en el 43 Vamos a seguir jugando en el 43 Pero a mi este parcerio es ambiciosa Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno Ya vas a entrar Ya pues yo Entramos en el 3 ahorita Vale No El 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 ¡Suscríbete al canal!